Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta charla virtual que denominamos Vaca Muerta en los tiempos del cólera, el desafío de los movimientos sociales frente al fracking, en donde buscamos poner en común algunas lecturas, alguna manera de ver esta particular coyuntura que estamos viviendo. Yo soy Fernando Cabrera, soy coordinador del Observatorio Petrolero Sur y coordinador también de un espacio que creamos junto al Taller Ecologista, cuya sede es Rosario, que se llama El Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Antes de empezar, queríamos agradecerles a todos, a todas las que se conectaron, había como 200 inscriptos, 200 inscriptas, así que estamos sorprendidos de la cantidad, en general las conexiones después son menos las personas que se conectan, pero bueno, de cualquier manera es un número muy grande que no esperábamos semejante respuesta. Queríamos agradecerles también a la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente, a Ida, que es la que nos presta el soporte virtual, en particular a Claudia Velarde, con quien la gestionamos, y a Víctor Quintanilla, que desde México nos está dando un soporte técnico. Bueno, finalmente, después de agradecerles a quienes están presentes, a Ida, falta agradecer a quienes se prendieron, a quienes nos dijeron que sí a esta propuesta, y de paso los presento, las presento, Gabriela Biciquier, va a abrir un poco con la intervención, ella es socióloga, es doctora en ciencias sociales, integra el grupo de estudios críticos sobre la, críticos interdisciplinarios sobre la problemática energética, GESIPE, es docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, del Conurbano de Buenos Aires, y también es investigadora del CONICET, donde viene estudiando temas vinculados con vaca muerta. En segundo lugar, nos va a acompañar María Teresa Cañas, más conocida por quienes participamos en Movimiento Ambiental, como Laguni, de Mendoza, ella vive en Luján de Cuyo, en Mendoza, cerca de la refinería de YPF, ella es docente y asambleísta de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Y finalmente, el Estarunahuel, quien vive en la ciudad de Neuquén, es huerquén, es decir, autoridad de una comunidad que se llama Nehuem Mapu, y como tal participa en la Zonal, que agrupa a varias comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén, Zonal donde están muchas de las comunidades que vienen sufriendo los impactos del fracking en la provincia. Además, se enseña Mapungún y toca en una banda que se llama Puelcona, que es una mezcla que hace fusión de música contemporánea con música o ritmos más tradicionalmente Mapuche. Antes de empezar, queríamos hacer una breve introducción y dos cositas más antes de empezar. En principio, contarles que desde hace más de 10 años el observatorio viene haciendo un boletín regular, a veces la regularidad varía, pero bueno, los invitamos, las invitamos a sumarse, sería cuestión de que manden un correo a contacto arrobaosur.org.ar y ahí poderlo sumar al listado de mails para que les llegue regularmente con las producciones de nuestra página web. Y desde hace menos años, desde EJES, desde el enlace por la justicia energética y socioambiental, este espacio que armamos con Taller Ecologista, también estamos intentando hacer un boletín mensual donde básicamente estamos enviando un análisis de datos oficiales de la coyuntura energética, la actualidad energética siempre retrasado porque después que lo publica el Estado con un mes y medio, dos meses de demora, nosotros lo procesamos y lo mandamos. Eso sería cuestión de que entren a la página de EJES, EJES.org.ar y puedan bajar al final de la página y hay un link para suscribirse. Ahora sí, pasamos a la apertura más puntualmente de la charla. Queríamos enmarcar un poco en el contexto en el que se va a dar la charla, un contexto bastante convulsionado. Bueno, el freno de la economía por un lado generado por el coronavirus más un desacuerdo en el marco de los grandes países productores de hidrocarburos en el mundo, generó que el precio internacional del barril, que es uno de los indicadores importantes de la actividad cayera de algo así como 60 dólares en enero a alrededor de los 25 dólares hasta ayer. Hoy hubo novedades, ahí aparentemente habrían llegado a algún acuerdo y parece que empieza a subir. Pero bueno, veníamos de unas semanas de el precio del crudo a nivel internacional muy bajo. Bueno, habrá que ver ahora qué pasa con este nuevo acuerdo. Por otro lado, en términos más nacionales, hacer una rápida lectura de lo que viene pasando en el último tiempo. En 2018, Macri focalizó los subsidios en términos de gas y eso hizo que se viera una especie de boom de esa explotación, gas de fragging, gas de vaca muerta, que eso benefició fundamentalmente a una compañía, a Tecpetrol, la compañía petrolera de Tecchin. Pero la mayoría de las compañías quedaron por fuera de ese subsidio y dirigieron su explotación básicamente a crudo. Ya a partir de 2019, con el FMI ya controlando un poco las políticas y pidiendo restricciones, recortes en la inversión pública, en el gasto público, empezó a haber diferencias entre el Estado y Tecchin o Tecpetro sobre ese subsidio. Bueno, ya esta producción que había sido muy importante en 2018 se empieza a ralentizar. Entonces hay un problema en términos de la producción, extracción de gas. En términos de explotación de crudo, empieza a aparecer un problema serio después de las PAS. Ustedes se acordarán de las elecciones primarias de agosto pasado, que hubo una evaluación de un 30% el lunes posterior a la elección. Y lo que hizo el gobierno de entonces presidente Macri fue frenar la suba de combustibles. Algo que, de alguna manera, si bien ha subido un poco el precio de combustibles, se sostiene. Se está bastante frenado el precio de combustibles desde agosto del año pasado. Esto hace que también las compañías en ese otro sector, si el gas venía frenado, también dejen de invertir. Esta situación sectorial nacional, junto con la incertidumbre general en torno a la situación fiscal, la deuda, la caída internacional del crudo y la pandemia, ocasionó que la inversión en vaca muerta se desacelerara notablemente. Hoy hay pocas torres de perforación en algunos campos petroleros, no más. Según el Río Negro, solo tres empresas, está el diario Río Negro en la provincia de Neuquén, que es donde está la mayor cantidad de áreas concesionadas, el diario más importante de la zona, dice que solo tres empresas sostienen algunos equipos. Frente a esto, por otro lado, lo que se da es que el coronavirus y un poco la política nacional para enfrentar el coronavirus frena notablemente el consumo de energía, entonces la compañía empieza a tener combustible alojado crudo sin poder vender. Y todavía el gobierno de Fernández, que asume en diciembre del año pasado, no deja claro cuál va a ser la política que va a tomar, si bien empieza a atisbar algunas cuestiones. No hay ninguna normativa clara sobre el sector y mientras tanto las compañías y las provincias empiezan a demandar mayores beneficios, un precio más alto que el internacional del barril en la Argentina, posibilidad de girar divisas del exterior, posibilidad de girar, de exportar más libremente, con menores regalías. Ahí a lo que se da, porque las provincias, porque justamente las provincias petroleras tienen muy atados sus presupuestos y su presupuesto a las regalías que le deja al petróleo. Entonces muchas veces operan como voceras de los intereses corporativos, que es lo que vemos en esta circunstancia como en tantas otras. Entonces, como está estructurada la economía, que se deje de explotar o que baje los niveles de inversión, lo que genera en las provincias es precarización social, desempleo, dificultad de los gobiernos para pagar todo su gasto, pero entre ellos los salarios. Y esto genera una fragilidad muy grande de las economías que dependen de los hidrocarburos. La crisis entonces que se abre deja estancada, por un lado, la explotación y las economías de los territorios vinculados a ese proyecto también sufren ese parate. Y por otro lado, esta situación da cuenta de la fragilidad de estos proyectos, que dejan también en suma fragilidad los territorios que intervinieron brutalmente mientras había un proceso de expansión. La multiplicación de las explotaciones, los impactos socioambientales quedan y el proyecto, como en estos momentos estamos viendo, está frenado, pero toda la intervención, por ejemplo, la contratación de personas para llevarlo adelante, empieza a ser un problema en estos contextos. Entonces, los territorios quedan en una situación muy difícil y un poco esa era la excusa para trabajar, para escuchar, para plantear esta charla de vaca muerta en tiempos de cólera, como se llama un poco la conversación. Entonces, vamos a intentar, si la tecnología nos lo permite, escuchar en primer término a Gabriela Bicicier, que es socióloga e investigadora, y bueno, después seguiremos con el resto de los participantes. Esperemos que se pueda. Muchas gracias. Bueno, hola, activé el micrófono, así que me escuchan bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Fernando por esta presentación y básicamente muchas gracias a ustedes por la invitación a tener esta oportunidad de pensar un poquito estos procesos en tiempos de cólera, y bueno, un placer compartir con los compañeros panelistas este encuentro para, bueno, para intercambiar algunas ideas y reflexiones en este momento actual. Algunas de las cuestiones, Fernando, que vos comentaste, tal vez yo pueda retomar en estos 15 minutitos. La idea es hacer, bueno, algunas, tratar algunas dimensiones e hiciste ideas, reflexiones más generales para pensar este proceso en tiempos de cólera. La verdad que un poco, un poco como socióloga, esto que es una crisis de carácter ya sistémico, porque no es una crisis que aborda un aspecto de la sociedad en particular o un aspecto de la economía en particular, sino que es una crisis sistémica de envergadura, de suma rapidez, nos habilita a poner un paréntesis muchas veces sobre los procesos que estamos estudiando, o que estamos pensando. Y si bien es cierto que pensar hoy en este momento Vaca Muerta, con la crisis del precio del petróleo que hoy subió, pero con otras situaciones críticas que lo acompañan, bueno, es un problema y un desafío. A mí me gustaría presentar algunas ideas, tal vez, que nos permitan pensar Vaca Muerta hasta el primer paréntesis que habilita la crisis, porque cuando este paréntesis se vuelva a cerrar, esto es la crisis sistémica, empieza a ser de alguna manera superado, sorteada, bueno, nos vamos a encontrar nuevamente con una serie de dilemas que habrá que retomar, y tal vez estas reflexiones sirvan, ojalá sirvan, para pensar cuando se cierre ese paréntesis de la crisis cómo vamos a reponernos de la misma. Estas ideas que, bueno, que a mí me interesa presentar o dialogar con ustedes, por supuesto se nutre del trabajo con el grupo y el equipo de investigación interdisciplinario del que participo, se nutre sustantivamente de todas las ideas de los compañeros DOPSUR, que la verdad que nosotros tomamos con mucha seriedad y resultan muy favorecedoras para pensar estos procesos, y también yo vengo trabajando en esta investigación, en el planteo de preguntas, con mi colega Juana Acacio, que es investigador y también docente de la Universidad Nacional de La Plata, y del CONICET. Yo pensé armar estos 15 minutitos de exposición, o de diálogo, a partir de tres grandes preguntas. ¿Qué es Vaca Muerta? Es una. ¿Por qué importa Vaca Muerta en términos de agenda pública? Y si es viable, sostenible, sustentable, Vaca Muerta, o el proyecto de Vaca Muerta. Respecto de qué Vaca Muerta, bueno, creo que algo, Fernando, vos adelantaste, Vaca Muerta es una formación geológica de 30.000 kilómetros cuadrados, que se ubica fundamentalmente en la provincia de Neuquén, una parte en Mendoza, en Río Negro, en Mendoza, en La Pampa, pero fundamentalmente es una formación geológica que aloja los hidrocarburos convencionales como el gas y petróleo, que pueden ser extraídos por la técnica del fracking. Y Vaca Muerta, por supuesto, o la explotación de Vaca Muerta, se vincula a un momento en el proceso de acumulación del capitalismo, donde se producen energías extremas, como bien los compañeros de Opsura han destacado varias veces. Y este proceso de producción de energía extrema tiene que ver con que se han potenciado, se han, digamos, se han vitalizado ciertos procesos que tienen que ver con la explotación de los territorios, los efectos ambientales, sobre el trabajo, los efectos sociosanitarios, a gran velocidad, en relación a lo que era la producción de los hidrocarburos convencionales, por ejemplo. No es que la producción de hidrocarburos no convencional no tenía todos estos efectos, sino que cuando se produce energía extrema, todos estos procesos se extreman, se aprecientan, se profundizan, se ahondan. Y el proceso de producción de energía extrema también se vincula con otro proceso que es advertido por distintos autores en América Latina, que tiene que ver con el extractivismo o el neoextractivismo, que por supuesto está vinculado con la extracción de bienes primarios en toda la región. Y este neoextractivismo tiene que ver con, por supuesto, una lógica productiva en la cual intervienen las empresas transnacionales, esto es, los grandes capitales, porque producir ciertas energías extremas, como es este el caso, requiere grandes extensiones territoriales, requiere, son capitales intensivas, reproducen economías de enclave, entre algunos aspectos simplemente para mencionar. Entonces esto como para dar una idea de, muy a grandes rasgos, de qué es Vaca Muerta. Pero Vaca Muerta también, y tomando un concepto que los compañeros DOPSUR han trabajado muy bien, es un megaproyecto. Esto es más que un proyecto, es un megaproyecto, y es un megaproyecto, ¿por qué? Porque están vinculadas, articuladas, toda una serie de procesos productivos, de procesos urbanos, de procesos sociales, de procesos financieros, que tienen como finalidad poder darle viabilidad a un proyecto de extracción de energías extremas, como es el de los hidrocarburos no convencionales, en la formación geológica Vaca Muerta. Y un megaproyecto implica toda una serie de elementos que bien vale la pena tener en cuenta, y que yo solo mencioné muy rápidamente. Y esto nos lleva a la segunda, que para mí es una pregunta, una dimensión a tener en cuenta, que es por qué importa Vaca Muerta en términos de agenda pública. Y la realidad es que en esto ha habido una continuidad en lo que uno puede observar de los gobiernos, o el segundo gobierno de Cristina Kirchner, en el gobierno de Mauricio Macri, y bueno, los primeros aires del gobierno de Alberto Fernández, todavía tenemos que ver cómo continúa, pero ciertamente uno podría pensar, sospechar por varios de sus comentarios, y de los comentarios de sus equipos, que hay una continuidad en pensar a Vaca Muerta como un proyecto a ser exacerbado, a ser explotado, y a ser aprovechado por la Argentina. Por eso Vaca Muerta está envuelta en un proceso que uno puede llamar de una esperanza y una expectativa pública. La expectativa y la esperanza pública, ¿por qué? Bueno, por dos cuestiones que a mí me parece que son centrales. Una tiene que ver con el problema de autoabastecimiento energético, y otro tiene que ver con el tema del esquema de negocios. ¿Por qué? Porque en términos de autoabastecimiento energético, la Argentina tuvo problemas, digamos, de dependencia de la importación de hidrocarburos, en particular del gas, durante gran parte de la última década, si no toda la última década y un poquito más. Entonces nosotros dependimos de importar, por ejemplo, gas para poder consumir, para consumir de modo doméstico, también de manera productiva, y entonces, si podemos explotar el gas no convencional y el petróleo no convencional, considerando que los pozos convencionales también se estaban agotando, o producían cada vez menos, entonces esto nos iba a permitir, por un lado, dejar de importar esos bienes energéticos, y entonces poder autoabastecernos, y aún más, y ligado al esquema de negocios, también iba a poder, digamos, incrementar nuestro perfil exportador de materias primas, porque además de poder autoabastecernos e importar menos energía, podemos, digamos, podemos orientar nuestro perfil productivo hacia la exportación de estos bienes energéticos, y eso que nos va a permitir, obtener dólares. Dólares que la economía argentina, o respecto a los cuales la economía argentina está muy sedienta, siempre ha estado muy sedienta, por múltiples motivos. Esto en un esquema de una deuda externa que se ha multiplicado ampliamente, que, por supuesto, estamos en proceso de renegociación, no hay duda de que, de alguna manera, parece que vamos a tener que pagarla, y además, porque para poder aceitar el proceso productivo nacional, o de la industria nacional, también necesitamos importar ciertos bienes que acá no se producen. Por lo tanto, tanto la idea de autoabastecernos de energía, como de el perfil de negocios que Vaca Muerta puede implicar, digamos, sedimentan esta esperanza y expectativa pública, es un faro, Vaca Muerta, hacia el cual debemos dirigirnos como Estado Nacional. Y esto, también hay que dar cuenta de un punto fundamental, ¿por qué el autoabastecimiento energético es importante? Porque nuestra matriz energética, la matriz energética argentina, depende mucho más de la tres cuarta parte, casi en el 85-86%, de fuentes fósiles, casi el 52-53% depende del gas, y otro tanto, depende del petróleo, digo, entonces dependemos mucho, mucho, nuestra matriz energética, de el petróleo y el gas. Es el país de América Latina, por ejemplo, que más consume gas. Pero además, en términos geopolíticos, el año pasado, algunos números ilustran que el consumo de fósiles también se fue incrementando, y en particular del gas, esto es la relación con el consumo de energía renovable, sigue siendo muy favorecedor para los fósiles. Entonces, o este esquema de negocios tiene que ver no solo con abastecernos a nosotros mismos, sino que también podemos situarnos en el mercado internacional de otra manera. Y ahí apunta, me parece, esta esperanza y expectativa pública puesta en Vaca Muerta. Pero además, cuando pensamos en la producción, explotación de recursos naturales, siempre tenemos que dar cuenta de la importancia del nivel subnacional, al cual Fernando aludió muy claramente. Esto es, subnacional, ¿por qué? Porque las provincias se ven beneficiadas por la explotación de un recurso natural, en este caso de los hidrocarburos. Neuquén es una provincia con una tradición hidrocarburífera muy importante, muy significativa, y lo que muestran también algunos números, si bien es cierto que ha tenido Vaca Muerta desde que se empezó a explotar, 2011 en adelante, pero va a ser unos años después cuando se empiecen a mostrar ciertos frutos, comillas, comillas, de este proceso, bueno, la realidad es que Neuquén, más allá de los vaivenes y oscilaciones productivas, ha aumentado el empleo privado en un porcentaje bastante significativo, porque Neuquén, como dijo Fernando, aumentó, y el año pasado esto se muestra en números de una manera muy palpable, aumentó la cantidad de ingresos por regalías, la cantidad de impuestos que puede cobrar, y además, y esto también es interesante de marcar, por cada un empleo directo se crean, más o menos, son las especulaciones, dos empleos indirectos. Esto es no solo el que trabaja en los pozos, o el que trabaja directamente vinculado a la explotación del hidrocarburo, sino también los empleos indirectos, que tiene que ver con todas las otras actividades que se reactivan y se activan alrededor de la producción de hidrocarburos. Por lo tanto, la tentación de explotar vaca muerta resulta más que interesante y seductora para los gobiernos provinciales, en este caso, en particular, por lo menos los números que uno puede tener, porque ya se encuentra en funcionamiento hace varios años, aparece muy claramente en el caso de Naukern. Y el tejido productivo, digo, muchísimas empresas, pequeñas y medianas empresas de capitales nacionales, también se sostienen por el trabajo en el petróleo, o la extracción de petróleo y de gas. Entonces, esto contribuye, sin lugar a dudas, a conformar lo que vamos a llamar el consenso en torno a la viabilidad y a la potencia de vaca muerta. Y antes de irme, por último, y para empezar ya a cerrar, con la tercera gran pregunta, de si es viable, si es sostenible, si es sustentable, el término de el consenso en torno a vaca muerta, creo que es un término súper interesante para poder pensar y reflexionar, que no es un concepto propio, que hay otros autores que también lo están pensando y acuñando en este sentido. Digo, en términos generales, un consenso implica un conjunto de ideas, de valores, de procesos, respecto de cual los distintos grupos sociales se encuentran relativamente de acuerdo, o acuerdan tácitamente. Siempre cuando hay un consenso, también hay contraconsenso, porque siempre también se pueden observar, y esto lo observamos en vaca muerta, resistencias, respecto de ese consenso. Pero en principio parece haber un consenso bastante omnipresente respecto a que vaca muerta hay que explotarlo, y que vaca muerta nos va a salvar, en términos de expectativa de desarrollo, de muchos problemas que está atravesando la Argentina. Y esto creo que se sostiene de un gobierno hacia otro. Y de hecho, antes de ir a la tercera dimensión, es interesante cómo Alberto Fernández, cuando abre su discurso en las sesiones ordinarias del Congreso, habla de la importancia de pensar en los hidrocarburos como motor del desarrollo, también habla de la minería, también habla del litio, pero en el caso de la minería y del litio, desliza como que, bueno, hay que tener en cuenta los estándares ambientales. Y a mí, no me queda claro que los estándares ambientales, Alberto los haya pensado también para los hidrocarburos. ¿Por qué? Y bueno, porque respecto a la minería sí lo ha abierto, por ejemplo, y gracias a un montón de resistencias sociales que año a año han puesto el tema sobre la mesa, y bueno, también hay cierto consenso en que la minería contamina. Contamina, y bueno, habrá que ver si hay un proceso sustentable o no, para algunos, que lo ponen en la agenda pública respecto a la minería. Pero los hidrocarburos y la extracción de los no convencionales parecen no generar dudas. No tiene efectos, digo, no hay problema al respecto. O en todo caso, los riesgos son acotados, son medibles, son tratables o son trabajables. Y esto es preocupante, digamos, porque nos advierte sobre todos los efectos ambientales, territoriales, que genera la extracción de hidrocarburos no convencionales en torno a este proceso de energías extremas. Y esto me lleva a la tercera dimensión o a la tercera pregunta que yo había propuesto al inicio, que es si es viable, sustentable, sostenible, digo, con todas estas palabras, porque cada uno de estos conceptos tiene muchas derivas. Pero en términos generales, es interesante que esta pregunta no es solo puesta a discusión, o no solo ha sido puesta a discusión por los grupos resistentes, y, digamos, yo voy a dejar a los compañeros que hablen un poquito más al respecto y darle el tiempo a ellos para hablar de estas resistencias, que son sumamente interesantes de escuchar y de seguir, no solo han puesto sobre el tapete los efectos ambientales, territoriales de estas energías extremas y de vaca muerta y la sostenibilidad de vaca muerta, sino también hay actores financieros que han dicho ¿es sostenible? ¿es viable vaca muerta? Porque en realidad si uno se fija qué pasa con la extracción de recursos no convencionales en Estados Unidos, la panacea del fracking, y uno ahí lo que observa es la especulación financiera, que los empresarios del fracking tienen muchísimas deudas, que la actividad se sostiene básicamente por grandes subsidios públicos, y a eso se suman otras cuestiones propias de la actividad. Un pozo de fracking al cabo de un año reduce muchísimo su vida, los números son distintos, pero al cabo de un año y el pozo ya produce el 70% menos que antes, cuando un pozo de convencional es totalmente lo contrario, baja en un 10%, entonces tengo que perforar muchísimo la tierra, muchísimos pozos, 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 para que el fracking pueda ser, me pregunto, rentable, para que sea, tendrá rentabilidad en este sentido, entonces tengo que perforar mucho, hay que gastar mucho dinero, por eso es capital intensivo, depende ampliamente de los subsidios, eso quedó demostrado el año pasado con Texpetrol, pero además el megaproyecto necesita una inversión infraestructural muy suntuosa, y ¿quién invierte en esa infraestructura? Y el que invierte en la infraestructura es en general el Estado Nacional y el Estado Subnacional, esto es, invirtiendo en rutas, en viviendas, en salud, en educación, porque además los procesos migratorios que se han generado hacia Neuquén por el sueño de vaca muerta han mostrado que la población ha aumentado sistemáticamente y esa población requiere escuelas, requiere viviendas, requiere atención de salud, entre otras cuestiones. Porque el Estado tiene que invertir en gasoductos para que, digamos, el gas que se produce pueda llegar a los hogares, pueda llegar a las fábricas, necesitamos también ampliar el perfil exportador, bueno, todas estas cuestiones requieren una fuerte inversión del Estado y eso implica gasto público, gasto colectivo. Entonces, estas cuestiones, además del costo que implica poner a producir vaca muerta o seguir produciendo vaca muerta o seguir produciendo vaca muerta, ponen en tela de juicio la viabilidad del proceso productivo. Y digo, y no es una viabilidad que la esté poniendo en cuestión los compañeros o las organizaciones sociales que resisten a este proceso, no es que la viabilidad está puesta en cuestión por los efectos ambientales que trae la producción de energías, sino que es este aspecto financiero, productivo financiero que lo pone en cuestión. Y para terminar, porque creo que ya llegué a mi tiempo, bueno, a mí me parece que es importante repensar los consensos teniendo en cuenta estas tres grandes preguntas, estas tres grandes dimensiones, porque más allá de lo que pasa en este momento con vaca muerta, el paréntesis en algún momento se va a cerrar y vamos a volver a un tiempo de normalidades tal vez diferentes, de equilibrios diferentes, pero donde vaca muerta retornará como un desafío productivo y como una expectativa pública para el gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gabriela, era Gabriela Biciquier de CONICET, de la Universidad de General Sarmiento, y mientras GUNI de Mendoza, de ANPAP de Mendoza se va preparando, quería hacer dos avisos que no hice, un primero que tienen ahí en algún lugar para poner preguntas, así que las vamos a ir recolectando en la medida que vayan sucediéndose las intervenciones para después hacer un un cierre con ellas, repetir un poco los correos para vincularse con nosotros de nuevo, entonces la página web de la Obsur es obsur.org.ar, nos buscan en cualquier lado, y el correo contacto arrobaobsur.org.ar, ahí nos mandan si quieren para que lo sumemos al boletín, para que la sumemos al boletín, lo mismo con ejes, ejes.org.ar y ahí al final de la página se pueden suscribir, y bueno, avisarles que sí, que tanto Gabriela como Guni ahora no van a tener la cámara, una cuestión de conexión, después vamos a, Lef también me va a acompañar acá poniendo la cara, pero por lo pronto las dos compañeras no van a tener la cámara, así que ahora sí le damos la palabra a Guni de Mendoza de ANPAP. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan, las que nos escuchan, es un compromiso grande para mí hablar en nombre de las asambleas a las que pertenezco, yo pertenezco a dos asambleas, a la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza y a la Asamblea Lujanina por el Agua y los Bienes Comunes, también hemos creado un espacio colectivo de las Cátedras Libres Soberanía Alimentaria, y desde esos colectivos que suman a nuestras voces es de donde voy a hablar y eso me compromete todavía más porque soy la voz en este momento de mis compañeras y compañeros. Contarles también los tres momentos en que voy a ser eje de lo que vamos a hablar, en primer lugar, las resistencias en Mendoza, la luz de la lucha contra la megaminería, en segunda instancia, cómo esto se le suma también la lucha contra el fracking y en tercer lugar, todos ciertos marcos de alianzas y perspectivas y mucha incertidumbre que nos quedan en estos momentos históricos. Creo que a nadie se le puede pasar todo lo que nos ha pasado en diciembre de este año en que nuestra ley, la 7722, la ley que nosotros le decimos la guardiana del agua, una ley provincial nacido a la lucha, a la luz de la lucha de compañeras y compañeros a lo largo y ancho de nuestra provincia, esa ley que regula y prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería metalífera, que prohíbe el uso de sustancias como el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio y otras sustancias tóxicas y que hace que todo proyecto de esta índole en cualquiera de sus etapas tenga que pasar por la legislatura. Esta ley quiso ser modificada en diciembre pasado y todos y todas han sido, hemos sido noticia, Mendoza, el pueblo de Mendoza en defensa de la 7722 y luego de su modificación fue restituida en su vigencia, podemos llamarlo en el mendozazo del agua. Este primer momento en que voy a dedicarme es contar exactamente que este mendozazo del agua no nace de la nada, sino nace de un gran proceso de organización popular. Yo voy a dejar después que el EF nos cuente otra realidad, ¿no es cierto? Las asambleas mendocinas somos netamente con mucha incidencia dentro de los poblados mendocinos, desde las grandes ciudades, el gordo urbano al que pertenezco, Gran Mendoza, así como los otros dos oasis productivos como son el Valle de Duco y el Sur. Hago esta anotación para que la gente entienda que Mendoza es una provincia árida con ciertos oasis productivos. En esa lógica es cuando a la luz de las luchas de Esquel es que Mendoza empieza a luchar contra la minería en ese momento le decíamos la minería contaminante, después fueron naciendo estos términos como la mega minería. Y bueno, todo nace a la luz de una lucha de los lugares pequeños con respecto a la gran ciudad de donde estoy hablando. Nace en San Carlos en el Oasis Medio y nace en General Alvear cuando se empiezan a enterar de todos los peligros de la minería que venían ya después del plebiscito de Esquel. Y bueno, de ahí se empiezan a organizar las asambleas, se empiezan a organizar esta ley, se empieza a vislumbrar la ley 7722 que en ese momento todavía estaba naciendo y fueron grandes puebladas cortando la ruta 40, cortando la ruta en que se nace esta 7722 allá por el 2007. Tiene un nacimiento en el seno del pueblo mendocino y que también tuvo su correlato acá en la ciudad en ayunos y bueno, terminó con el final feliz de una 7722 que también nace amenazada por justamente los poderes políticos y los poderes empresariales. Apenas nace le aparecen los juicios de inconstitucionalidad por parte de empresas mineras y de laconea. Todo esto en Mendoza en ese momento no teníamos proyectos metalíferos en visión pero aparecen en ese momento ya estaba en boga el proyecto San Jorge en la localidad de Uspallata perteneciente al departamento de las Heras y además el gran proyecto en ese momento de río Tinto de potasio de potasio río colorado que para extracción de sales de potasio que posteriormente es vendido a la empresa Vale. Bueno, esas dos luchas contra la mega minería es que engloban todas nuestras fuerzas en esos años y voy a nombrar algunos hitos muy importantes como por ejemplo contarles que aparte de todos estos cortes que dieron a luz a la 7722 después una vez que estos proyectos estaban presentados para ser tratados especialmente del proyecto San Jorge a la luz de la 7722 había que hacer que este proyecto cumpliera la 7722 empezamos centramos nuestra lucha desde el año 2010 muy centrado en el proyecto San Jorge de minería de cobre en Uspallata y bueno eso dio a grandes eventos que han ido sumando para lo que pasó en el pasado diciembre mucha lucha en las asambleas muchas luchas territoriales las asambleas se fueron multiplicando en ese momento hasta Nace teníamos asambleas en muchos lugares y hubo en el año 2010 un hito importante que fue la audiencia pública el 26 de octubre del 2010 una audiencia pública en que hubo una gran massimilidad de gente y eso que fue en Uspallata distante en el medio de la montaña en donde más del 70% de la gente se manifestó en contra de la megaminería y del proyecto San Jorge en particular otro hito muy importante es que en el año 2011 también hubo mucha gente en la legislatura hubo una entrada a la legislatura y después todas nuestras intervenciones en los carruseles randineales en donde la gente se manifiesta masivamente y decir nada más que esto tuvo un final feliz en aquel momento que fue en primer lugar una lucha con todas las asambleas coordinadas como dijimos nosotros somos asambleas que coordinamos bajo el nombre de ANPAP Asambleas Mendozinas por el Agua Pura y a finales de este año de 2011 es que digamos a mitad de este año en agosto fue que hubo una acción coordinada y hubo el corte del nudo vial y a la semana de eso fue rechazado el proyecto San Jorge en cumplimiento de la 7722 en un año electoral importante para nosotros y contarles la historia también de que esto que la 7722 logra la constitucionalidad en el año 2015 y con esto se ratifica su plena vigencia digamos que ese año pasaron muchas cosas fue el derrame de veladeros fue el primer desastre minero de Brasil y eso todo ha sumado a la conciencia contra la mega minería acá en Mendoza y contarles bueno todo todo este derrotero que la 7722 siguió teniendo también proyectos de modificación por parte de la oposición digamos que en esto también hay una continuidad entre la oposición y el gobierno radical que tenemos en este momento siempre hubo continuidad de querer propulsar la mega minería algunos cuando estaban del otro mostrador como le pasó al radicalismo se mostraban contrarios a la mega minería y cuando tomaron el poder nuevamente en 2015 todas sus políticas han sido nada más que extractivas bueno contarles que esto todo tuvo un final feliz que nuestra 7722 sigue estando vigente debido a esta poblada estoy siendo casi irónica con esto al final feliz porque los medios de comunicación siguen siendo las voces del poder y siguen fogoneando contra la 7722 bueno esta es la historia de la 7722 y como se ha hecho carne en todo el pueblo de Mendoza al punto tal que pudimos salir miles de personas a defenderla en el pasado de diciembre el segundo momento que nos queda es contar cómo entra aquí nuestra lucha contra el fracking bueno nuestra lucha contra el fracking fue todo un aprendizaje en el medio de ser expertos y expertas en cuestiones de mega minería entender qué era el fracking cuando vimos el proyecto de potasio río colorado por allá en que se iba a extraer sales de potasio y que era necesario gran cantidad de agua pero además de la cantidad de agua era necesaria mucha cantidad de energía para poder calentar ese agua y poder extraer las sales desde la entraña de la tierra nos dimos cuenta que eso iba a estar asociado a alguna fuente de hidrocarburos y que esa fuente de hidrocarburos se llamaba vaca muerta o se llamaba petróleo en el sur y que eso tenía un nombre que era fracking entonces hubo todo un proceso de apropiarnos y de estudiar y de compartir con los compañeros y compañeras en los que el observatorio petrolero sur hemos mantenido siempre un vínculo muy importante para poder ir aunando fuerzas y bueno y contarles toda esta historia de la lucha contra el fracking la lucha contra el fracking empieza por allá y empezamos con hacer un foro en el año 2012 en la legislatura en donde vinieron mucha gente de otros lados gente muy conocida en el ámbito de las luchas ambientales como Roberto Chandio como Eduardo de Lía y bueno compañeras y compañeras Marisela Rampa Horacio Machado Arauz todos compañeros que a lo largo voy a nombrarlos en este momento pero han formado Enrique Vigale han formado parte del marco de científicos y científicas que también han venido a formar parte de los foros y bueno contarles eso que un foro grande que ya lo veíamos venir todavía no estaba vigente la ley de hidrocarburos contarles que ahí nacen varias prohibiciones en las ordenanzas de Alvear de San Carlos de Tupungato posteriormente nacen las de Tunuyán y también el año pasado por ejemplo en el medio del furor de Vata Muerta otro de los municipios como La Valle también logra su prohibición y bueno contarles que Mendoza también hubo dos audiencias fallidas por aquellos momentos y que el momento clave fue en el 2015 con el cambio de gobierno ahí viene el fracking recargado y bueno tenemos la mala noticia de que en el año 2017 el gobierno sin hacer ninguna evaluación previa hace la perforación de cuatro pozos de fracking allá en Malarguen que ellos después reconocen que eran cinco estaban hechos todos ilegales no había ninguna normativa y bueno aparte de eso todo todo lo que significó todas las acciones legales desde amparos hasta denuncias penales o sea hay investigaciones penales por incumplimiento de funcionarios públicos y todas estas cosas porque se empezó a hacer fracking sin ninguna evaluación sin ninguna normativa quien está de la mano de esta primera perforación el trébol asociado con vila y manzana a lo largo de ese final de año 2017 todo se había hecho sin creatividad sin ningún trabajo legal el gobierno se empieza a poner a tono y lo que hace a final de ese año es llamar a una audiencia pública el 28 de diciembre de 2017 no es un chiste fue eso en Malargo en el lugar cercano a donde impuestamente van a estar y van a estar los postos ahí estuvimos en la audiencia pública que era no una audiencia pública para decir fracking sí o fracking no sino era una audiencia pública para hablar sobre la reglamentación de vaca muerta el gobierno dio por buena esa audiencia y con eso aparece el decreto 248 del año 2018 que es en marzo de 2018 en donde el gobierno directamente da un ok a que se pueda hacer el fracking sin ninguna evaluación de impacto ambiental sino directamente con un aviso de proyecto y posteriormente aparece también el decreto 249 en el que irrigación le da el agua fracking todo esto va desembocando en cierta la acumulación de la lucha por el agua en Mendoza se suma a la del fracking entonces tenemos empiezan a haber grandes movilizaciones tenemos una campa en mayo de 2018 hacemos una gran presentación de firmas ante la legislatura de un proyecto elaborado por las asambleas que algunos legisladores presentaron y estos legisladores también hay una comisión recibiendo dijo que nunca había habido un proyecto un anteproyecto de Mendoza libre de fracking y que nunca había habido tantas firmas acompañándolos también hubo otro peritorio al gobernador Cornejo en donde se le solicitaba esta 50.000 firmas solicitando por una Mendoza libre de fracking bueno nos queda toda esta lucha que se ha ido acumulando por supuesto que debemos decir algo muy importante Mendoza también forma parte de las provincias petroleras en donde el sentido como un petrolero este consenso habilita que Mendoza siga estando el petróleo yo vivo a 10 kilómetros y vivo en el departamento donde se encuentra la destilería de Luján de Puyo en donde las sospechas ya han sido confirmadas de que el acuífero ha sido contaminado pero esto le ha llevado al pueblo mucho tiempo para podernos saber por qué acá aparece todo digamos todo lo que nos ha pasado en Mendoza en este momento se están uniendo todas estas luchas que tenemos contra el extractivismo por supuesto queremos una Mendoza libre de megaminería queremos una Mendoza libre de fracking porque por ejemplo me lo he dejado en este momento al final hay departamentos como Pungato que está acá en Mendoza cerca en el oasis norte y tiene una ordenanza que no quiere ser cumplida y ya se están otorgando están otorgando permisos para licitaciones y que esto digamos que está hecho como si no existiera esa ordenanza de Pungato libre de fracking y además esto hace que también redoblemos nuestros esfuerzos para que hayan áreas naturales protegidas como la Ophallata Polvaredas para que la cuenca del río Mendoza sea protegida contarles que también para nosotros es muy importante haber luchado contra el agronegocio en Mendoza se empezó a ser una provincia fumigada nosotros vemos que el marco del extractivismo en Mendoza se sigue ahondando pero bueno para ir terminando en mi tercer momento contarles de todas las fortalezas y todo el panorama que nos queda contarles que nuestra fortaleza como organizaciones siempre ha sido estar vinculada en redes en amplias redes humanas amplias redes de confianza amplias redes de conocimiento y de compartir en las asambleas en las asambleas mendocinas que ahora han sido más agrandadas después de diciembre hay asambleas en casi todos los departamentos estamos unidas en las asambleas mendocinas por el agua pura y esto nos da una continuidad en la lucha y una sintronicidad en todo lo que viene sucediendo contarles que también pertenecemos a la unión de asambleas de comunidades la UAC ex-unión de asambleas ciudadanas en donde nos articulamos a nivel nacional y esto para nosotros es un marco de referencia importante porque es la fortaleza de los modos horizontales y colectivos que queremos construir y no olvidarnos también en estas nuevas alianzas que estamos teniendo porque es que lo del viento particularmente no hay consenso en la ANPAP pero sí en algunas asambleas en oponernos al 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 megaproyecto a estos megaproyectos este concepto de mega que tienen que ver con empezar a ver los toda la la ocupación de los ríos y toda su toda su motivación que no sea para un solo proyecto sino que podamos entender las cuentas libres y bueno contarles que nuestro marco de alianzas es muy importante particularmente voy a nombrar ya que estamos con el observatorio petróleo del sur hubo una capacitación recientemente con los docentes y las docentes por parte del sindicato SUTE y por parte de muchas organizaciones sociales campesinas de pueblos originarios de derechos humanos muy asociados con todo el horizonte que pretendemos como horizonte civilizatorio como es la permacultura la agroecología queremos que esta oportunidad esta crisis oportunidad de este momento de la pandemia nos permita no traernos más capitalismo y control sino más autogestión y ser amigables con la naturaleza contarles que nuestra fortaleza sigue siendo lo colectivo nosotros y nosotras en nuestra asamblea del centro tenemos reuniones periódicas los periódicos en la semana y esto nos crea vínculos de confianza y vínculos de poder estar y seguir estando aunque las redes en este momento sean nuestro vínculo y contarles que nuestros grandes pedidos que son la democratización del agua porque justamente no queremos que haya megaminería y fracking para que les llegue el agua a todas y todos en los barrios también a los territorios porque como se montaba recién la valle que es un territorio secado porque están los líos indicados aguasarrillos y contarles también que muchos y muchas de nuestros compañeros y luchadores sociales y ambientales especialmente están siendo pertenidos y judicializados para nosotros es muy importante el derecho a la protesta y en estos momentos de gran restricción y de gran falta de contacto con compañeros y compañeros queremos seguir defendiendo el derecho a la protesta ya sea ahora en este momento o cuando estemos en la calle recordar que nuestra fortaleza siempre ha sido estar en la calle dependiendo nuestros derechos ya sea lo que estuvimos haciendo durante mucho tiempo que es estar frente a la legislatura el año pasado para defendiendo los 7722 y seguir viviendo por la Mendoza Libre de fracking y contarles también que deberíamos ir cerrando ya bien perfecto y ahora con esto voy cerrando contarles que muy importante la restigmatización de lo social que hemos sido muy perseguidos y seguimos haciéndolo por parte de lo político y de los medios de comunicación solamente contarles que nos quedan grandes preocupaciones como serán nuestras transiciones hacia el fin de la era del petróleo nos parece que todo esto del fracking lo único que hace es patear para adelante la gran pregunta vamos a seguir defendiendo los fósiles energía para quién para qué cómo y todo esto para que la pandemia como un documento reciente en la era del agronegocio para quién la salud para quién la ciencia digna para quién muchas preguntas que nos quedaran tiempo para responder muchas gracias muchas gracias Guni faltan los aplausos ahí de de las distancias de las internetes que no nos dejan pero bueno era María Teresa Guni Cañas desde ANPAP desde dos asambleas de Mendoza contándonos un poco y bueno les recuerdo ahí tienen para hacer preguntas en algún lado de la pantalla según alguna quiere ya hay un par anotados o preguntas hechas y bueno ahora escuchamos al estar una web de Neue Mapo de la zona de Traungo de la Confederación Mapuche de Neuquén que si todo sale bien aparecerá con cámara también bueno muchas gracias un gran saludo para todos los que estén presentes todos y todas mi nombre es Lestrano de Neuquén soy huerquén de Neuquén pertenecemos a la zona de Traungo de la Confederación Mapuche de Neuquén y es un verdadero gusto estar acá junto agradeciendo sobre todo a Gabriela María Teresa a Fernando y a toda la gente que desde hace tanto tiempo está difundiendo lo que está pasando en estos territorios así que realmente muy preocupados por toda la situación que está pasando no solamente con la pandemia sino con con la situación de contaminación que se vive acá en nuestro territorio desde hace tanto tiempo creo que antes de empezar con la etapa del fracking hay que rememorar que particularmente en nuestra zona las petroleras están hace décadas y la contaminación también que fundamentalmente esta nueva etapa de la necesidad del país de estos recursos nos encuentran en la mayoría de las comunidades afectadas son más de 30 en lo que es el proyecto de la extracción de fracking en Vaca Muerta viven en la zona más ária de la provincia y eso no es una casualidad sino que es la consecuencia de lo que fue la redistribución de la tierra después de la invasión que para el pueblo nació Mapuche significó la campaña del desierto pasamos entonces a ser invadidos y trasladados de lo que es la zona de mayor posibilidad de vivir en ese momento a vivir en lo que eran considerados los piedreros no toda la zona que está entre Neuquén Zapala Añelo Rincón de los Sauces Cutralcó y justamente allí donde se pudo sobrevivir de una manera en la que pudimos lograr persistir con la economía precaria de la pequeña ganadería y cada uno obteniendo de la tierra lo que podía particularmente después ocurre la fundación de la ciudad en Neuquén recuerdo para la gente que hay otros lugares tiene apenas poco más de 100 años de existencia y a partir de ahí un gran éxodo a lo que son las ciudades donde hoy vive la gran mayoría del pueblo Mapuche no obstante las comunidades persisten en esos lugares muchos persistieron también como fiscaleros que se denomina a la población campesina aún siendo Mapuche y es ese derecho irrenunciable a vivir en una comunidad el que hoy se sigue manteniendo exigiendo y sosteniendo frente al avance de la zona de sacrificio que nos ha declarado el fracking entonces vinimos a vivir a esta parte de lo que es el territorio Mapuche en lugares bastante inhóspitos en lo que eran los piedreros considerados en ese momento por la conquista del desierto y hoy esta nueva conquista del desierto que es el fracking viene a exigirnos que nos retiremos nuevamente porque el modelo de entonces era el modelo agroexportador y necesitaba las tierras fértiles y ahora se necesitan estos lugares donde hoy vivimos para la nueva necesidad de lo que es las exigencias del modelo económico actual que particularmente continúa siendo basado en necesidades de potencia extranjera muy poco beneficiosas para la población local y solamente redunda en ganancias para la oligarquía argentina y una oligarquía empresarial que acá en Neuquén se ha potenciado en detrimento de lo que es la condición de vida de la gran mayoría de la gente eso como para iniciar entonces venimos de la etapa anterior al fracking de todo lo que son las décadas del petróleo convencional un estado totalmente ausente en cuanto al control solamente presente a la hora de firmar los permisos después nunca más estando presente en los territorios del desplazamiento también de comunidades de Mocuche pero también de lo que es la población campesina de Neuquén y de lo que es el comienzo de la represión en principios de los años 90 posteriormente lo que ocurre entonces ya para pasar la etapa del fracking en el año 2008 los primeros pozos exploratorios en el AICO como caso paradigmático reivindicando siempre la figura del alonco de nuestra alonco Cristina Linkopan que ha fallecido a causa de la contaminación como muchos y muchas de las personas que aquí viven y la firma del pacto Chevron y PF como el famoso puntapié inicial hablaban del consenso en exposiciones atrás creo que no hay que dejar de recordar que todo esto comenzó con una gran represión que generó heridos que generó la bala de plomo que un compañero hasta el día de hoy tiene en su pulmón y la posterior criminalización también desde ese entonces hasta ahora hemos tenido más de 80 personas judicializadas y bien ahora han caído muchas de esas causas ha sido una forma de disciplinar perdón de disciplinar mediante la judicialización y la represión y la represión porque han habido allanamientos que han sido ilegales que posteriormente la justicia ha anulado pero que han cumplido con su objetivo principal que es el de correr a la gente que estaba en el lugar casos paradigmáticos de ese entonces los campos Maripe hoy actualmente con más de 15 procesos judiciales en su contra con un juicio que fue ganado en primera instancia y anulado arbitrariamente hoy en instancia del del tribunal superior de justicia y así un sinfín de de todo eventos menores que no han tenido relevancia judicial pero sí policial y donde se ha agudizado durante el macrismo con la presencia de la gendarmería y procesos ilegales recordando en junio de de ese año tan trágico que fue para todos el 2017 posteriormente en agosto fue lo de Santiago Maldonado pero en el campo Maripe entraron en julio de ese año sin orden judicial con la misma metodología y con el objetivo de recuperar una torre petrolera que la comunidad tenía hace 15 días tomada y también de este tener la posibilidad de de conectar un gasoducto para el cual no tenían inhabilitación y una red de tendido eléctrico esa es la forma como han entrado permanentemente sin permiso digamos todas estas comunidades que mencionamos las 30 comunidades no tienen habilitación el gobierno ni la empresa de parte de las comunidades no han cumplido con el derecho al libre consentimiento preinformado son todas concesiones que han sido entregadas de manera ilegal al igual que la gran mayoría de ellas sin ningún tipo de procedimiento de consulta y por lo tanto totalmente anulables ningún cumplimiento tampoco de lo que dice la constitución de la provincia de Neuquén que la extracción la debe realizar una empresa estatal y que además los gastos de esa el ingreso de regalías deben ser destinados a lo que es la diversificación de la matriz energética y productiva de la provincia no pueden ser utilizados en gastos corrientes no todo lo contrario es lo que pasa la provincia gasta las regalías absolutamente en todo lo que es gastos corrientes la persistencia día a día de la existencia de la población pero no en lo que este un planteo a mediano o largo plazo de cuál va a ser la superación de esta forma dependiente de lo que es el petróleo y el gas contrario a lo que podría creerse por la gran burbuja que se inflaba muerta en la deuda pública de la provincia ha pasado para tomar como paradigma del fracking en el 2013 que fue cuando se firmó el pacto Chevron y PF de 7 millones de pesos en el 2013 a 70 millones de pesos en el 2020 es decir que no ha mejorado la situación financiera de la provincia tampoco ha mejorado el servicio de energía tampoco ha mejorado los derechos básicos de vivienda de salud de educación de acceso a la tierra es algo que hoy exponencialmente se puede comprobar en estos tiempos tan trágicos de la pandemia como alrededor del basurero petrolero que hemos logrado con esfuerzo que se cierre comarsa cada impuesto al lado de la población se han apretujado más de 2500 familias en un intento desesperado por vivir en un lugar por tener una tierra que fue también judicializada donde estuvo la policía donde la gente resistió al desalojo y que evidencia la desigualdad de un Neuquén que es muy contrario de ser un lugar donde hay abundancia y prosperidad hay cada vez más pobreza más marginación y una brecha social cada vez más ancha y en ese sentido también ha empeorado la situación respecto al narcotráfico respecto a la trata y toda la degradación social que trae el petróleo creo que estos momentos Fernando decía al comienzo de la charla que hoy despuntó el petróleo y aumentó su precio en el valor del mercado internacional pero lo que deja claro es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo nosotros estamos diciendo que es totalmente contrario a la soberanía de un país depender solamente del fracking y la realidad actual no solo por la pandemia sino por la dependencia de las decisiones de las potencias extranjeras lo demuestran así está supuestamente el presupuesto de la provincia estipulado un 60% más de producción de petróleo y la realidad no está siendo esa y es por demás preocupante la situación de la provincia peor aún en los territorios de las comunidades mapuche donde hay contaminación donde hay cuarta generación de nacidos contaminados y donde las posibilidades de vida se ven reducidas inclusive en cuanto a la edad por la misma contaminación sabemos que la contaminación del petróleo como así de muchas de las industrias extractivas es de impacto acumulativo no es algo fulminante de un día para el otro como ha matado la gendarmería o la prefectura en otras comunidades sino que es realmente de un impacto lento y que va afectando los órganos vitales que va afectando el sistema inmunológico y que no consta en ninguna de las estadísticas de los servicios de salud pública ni privada porque hay un permanente control sobre eso función destacada cumplen también los medios de comunicación masivos cuya respaldo principalmente de las petroleras pero bueno un poco para para redondear también destacar que hay muchas veces donde uno quisiera nosotros nosotras quisiéramos no tener razón en lo que veníamos diciendo desde el comienzo del fracking pero la realidad desgraciadamente no ha dado la razón ha aumentado la contaminación es cada más precario el control del estado es una simulación simplemente para cuidar la espalda de las petroleras los voluminosos residuos que genera el fracking no hace más que agolparse en los alrededores de la ciudad en los basuros petroleros sino están sumergidos bajo tierra en los pozos que estaban inutilizados del convencional la ganancia ha sido toda para las petroleras para empresas que se han recapitalizado gracias a esto solamente para un puñado de familias ligadas mucho al gobierno del MPN pero para nada para la inmensa población no solamente mapuche sino de la gran mayoría de Neuquén se ha incrementado muchísimo la población pero no así los derechos básicos cada vez mayor la inflación cada vez mayor la imposibilidad de la generación nuestra de acceder a la tierra cada vez más deteriorada la calidad de vida pero sobre todo creo que los sismos por ejemplo que era algo de lo que se burlaban en ese momento de que cómo van a ver sismos acá una realidad cotidiana en el loco de Calero también donde esta empresa Techin donde indignantemente ahora tenemos que ir a Pablo Roca haciéndose el pobrecito ante la realidad y echando gente ha hecho estragos y es una situación muy concreta de explotación alrededor del lago Marimenuco y los barriales que son ni más ni menos que la fuente de agua del mayor conglomerado poblacional de la Patagonia que es Neuquén Centenario y toda esta zona aledaña a la explotación del petróleo la ampliación de la frontera hidrocarbolífera sobre la zona productiva frutícola que en su momento existió ver cómo se venden las chacras para que entren las torres petroleras en todo el Alto Haya Neuquén y Río Negro es una situación por demás lamentable y desesperante también por eso creo que evidencia la fragilidad del sistema económico y social basado en el fracking nosotros lo que vemos acá en la realidad es lo que no consta en las estadísticas económicas ni en los cálculos el pasivo ambiental que ellos denominan para nosotros ha significado muertes ha significado contaminación y lo más terrible de todo es que significa la imposibilidad de plantear para el día siguiente a esta burbuja la imposibilidad de otra forma de vida y en una realidad concreta todo lo contrario a lo que nosotros pretendemos como un comeflén como un buen vivir es lo que ha traído el fracking a este territorio por eso alentar y mandar un gran abrazo a la población de Mendoza y de cada uno de los lugares donde también se está resistiendo y donde afortunadamente esto no ha llegado porque ha significado nada más que contaminación saqueo pobreza y muerte la implementación del fracking en nuestro territorio la debilidad estructural del sistema de salud ha quedado en evidencia con la pandemia como en muchos otros lugares pero creo que esto una de las enseñanzas fundamentales que deja es que esta burbuja que influye sobre todo el macrismo de que Neuquén tiene capacidad de exportar petróleo no es tal y que falta muchísimo para alcanzar el famoso autoabastecimiento que se venía mencionando desde el gobierno anterior a Macri y el gobierno de Cristina Kirchner en el cual se plantea que el fracking tenía como objetivo el autoabastecimiento muy contrario de eso hemos visto cómo se ha trasladado a los surtidores el subsidio que se le está entregando a las petroleras significando el aumento de la inflación y el aumento de esa imposibilidad de llegar a fin de mes de la gran mayoría de la población de Neuquén y de las zonas aledañas así que por eso nos resulta por demás preocupante cómo se empieza se continúa inflando esta burbuja en los medios masivos de comunicación vemos porque alrededor de nuestros territorios se instalan las familias que vienen de otros lugares del país con un sueño totalmente inalcanzable de una mejor calidad de vida de trabajar en el petróleo y vemos también la inmensa capacidad de especulación y de presión que tiene la industria sobre el gobierno y sobre la población porque vienen amenazando con echar gente desde que se cambió el tema de los subsidios y peor aún en esta situación de pandemia ni siquiera ni siquiera han mostrado un mínimo gesto de humanidad porque están más que nunca presionando porque el gobierno provincial y todos los gobiernos locales sean una vez más voceros de sus intereses así que esto es un poco la situación de incertidumbre como tiene en general todo el país y el mundo pero agravado porque dependemos totalmente de esta situación que no es para nada positivo para la gran mayoría de la población y menos para el pueblo mapuche así que agradecemos desde ya el espacio un gran saludo para toda la gente que está conectada y bueno abierta a las preguntas en tren mañú de Ugea Ugea muchas gracias bueno era Lestaro un abuel de la confederación mapuche de Neuquén contarles que hay 139 personas conectadas en este momento así que estamos muy contentos muy contentas y ahora les paso a leer tres o cuatro preguntas que hicieron en el transcurso de la conversación si mientras responden hay alguna más la sumamos después pero no sé si va a haber tiempo escribe Daniel Tailand del Centro de Derechos Humanos y el Ambiente y habla sobre Estados Unidos que hace rato los números no cierran allá que recientemente el gobierno ha hecho una inversión muy grande trillones de dólares invertidos para ver la situación del coronavirus y quería preguntar a los participantes las participantes si hay oportunidades hoy como consecuencia del cólera para cambiar el modelo energético en Latinoamérica y virar la política pública hacia renovables dice de nuevo Daniel cómo podemos aprovechar este momento antifósil en el mundo para cambiar la estructura política en la región y lograr alejarnos del modelo actual petrolero en algún momento tiene que virar será ahora y cómo bueno esa es la primera pregunta una pregunta amplia compleja después hacemos una ronda de respuestas después pregunta María Teresa dos María Teresa no sé si es la misma persona que hizo dos preguntas un poco cómo están comunicando la situación si se comunica con la gente que no sabe lo que está pasando que no tiene tanta claridad no me queda claro a qué se refiere pero no sé si a la situación de los territorios imagino por la charla vinculados con el fracking imagino que se referirá y después María Teresa dos preguntas si se pagan impuestos de agua o servicios de las empresas dedicadas a la extracción de recursos de estos recursos otra pregunta de Ángela Alfaro que trabaja en la Federación Indígena Amazónica de Perú dice que también vive en la contaminación por las deficiencias deficientes gestiones de la extracción petrolera le pregunta María Teresa sobre la lucha del agua si también en la lucha articulan con exigencia al Estado respecto de las prestaciones de salud especializadas para las personas expuestas a contaminación a remediación territorial integral y a prestaciones de servicios de agua limpia de contaminación y Bruno geólogo de Buenos Aires también le pregunta a María Teresa Aguni en relación al proyecto Portesuelo del Viento dice si saben si existe un estudio de impacto ambiental del proyecto el mismo dice se dice para riego y turismo pero será para fracking hay denuncias sobre ello pregunta última si estaban tejiendo desde las organizaciones de Mendoza puentes con organizaciones de la provincia de La Pampa que también se están oponiendo a dicho proyecto bueno esos serían algunos comentarios si les parece que cada uno cada una de los panelistas vamos de atrás para adelante te parece empezar a vos Lef y vamos después Guni y después Gaby un poco que te quedó para responder de esto que preguntaban si por ahí lo que entendí fue lo de la pregunta sobre las alternativas Fer disculpa dale dale si pregunta un poco si es momento o como se podría hacer para usar este momento para torcer la historia petrolera de la región si para nosotros analizando si bien el tiempo de pandemia nos impide reunirnos de las comunicaciones que hemos tenido y también para hablar acá más desde el punto de vista cultural de lo que es la conmovisión propia del pueblo mapuche una gran posibilidad de por pocas veces se han visto tener la conciencia de que realmente el mundo es uno solo que estamos conectados absolutamente con lo que pasa cada uno de nosotros y también con la valoración de la salud y de la vida frente a un montón de otras necesidades que nos han impuesto ante esto creemos que es una gran posibilidad de revertir esta situación de pensar otro escenario posible creo que también evidencia como decíamos antes la fragilidad de apoyar el sistema económico solamente en extractivismo y en este caso en el gas y en el petróleo y por lo tanto la imperiosa necesidad de pensar alternativas y de profundizar esas alternativas no solamente en lo energético sino también en lo productivo pero en la ocupación de la tierra en sí misma lo que ha evidenciado esto sobre todo en esta cuarentena que han impuesto y que cada uno debe permanecer en la casa es la imposibilidad de muchas de las personas de cumplirla de cumplir con la misma ante la necesidad económica que hay de salir a trabajar y de trabajar de una cosa que no fuera solamente el petróleo que solamente aquí emplea a un poco más del 15% de la población el resto vivimos todas las cosas así que creo que esto pone de manifiesto más que nunca la urgencia de implementar esas alternativas posibles y en el caso del pueblo mapuche de que se respete el CUME-FELEN el objetivo de nuestra lucha concretamente es el CUME-FELEN es el buen vivir que para traducirlo simplemente es elegir como queremos vivir las ordenanzas que han habido aquí antifracking la justicia la ha vetado sin embargo no veta esta estrategia de traer incumpliendo las normativas de la constitución provincial entonces hoy más que nunca exigimos ese derecho de elegir como queremos vivir gracias Guni vos querés decir algo a las preguntas que te interesa sí tenía varias preguntas así que vamos de a una la largan primero voy a empezar de atrás para adelante porque me preguntaban ahí por tesuelo del viento efectivamente hay una evaluación de impacto ambiental que para nosotros y nosotras que nos oponemos primero tiene primero también voy a empezar de atrás para adelante hace una la semana pasada hubo una audiencia pública vía virtual para las para todas las obras de digamos supletorias rutas y todo lo que iba alrededor que siguiendo la misma lógica de la que habla todo esto no ha sido consultado las comunidades que viven ahí todo esto ha sido hecho con toda la consulta que se ha hecho sobre el protestuelo del viento está mal hecho no han hecho las evaluaciones de impacto ambiental de toda la cuenca seguimos tratando como si semejante megaproyecto que significaría la trasvase de ríos y todo eso no tuvieron implicancias en toda la cuenca del río Colorado para nosotros esos megaproyectos primero por ser megas ya esos conceptos de tal envergadura son inviables aunque nos quieran vender que las hidroeléctricas son sustentables digamos veamos lo que está pasando actualmente por ejemplo en las cataratas del Iguazú que todas las represas de Brasil que están aguas arriba le han cortado el agua entonces todo este sistema de no entender las cuencas como uno solo hace que nos opongamos al proyecto de portesuelo del viento porque están mal hechas las evaluaciones de impacto ambiental porque no sean digamos no han sido consultadas las comunidades que están alrededor o están mal consultadas no están bien informadas no se están cumpliendo todas estas cuestiones y tercero para dejarlas también a la gente muy tranquilos estamos en coordinación con se han hecho dos reuniones una que se hicieron con las comunidades con asambleas con pueblos originarios en Catriel en el mes de enero que nuestra asamblea participó y también una reunión en Santa Rosa en que estamos coordinando acciones contra todas estos mega proyectos de otra característica como son portesuelo del viento eso por un lado y así que en ese sentido por portesuelo del viento algunas asambleas estamos trabajando de hecho muy acorde por ejemplo para mostrar que no tiene que ver solo que estés agua abajo de este río sino que se siente cuando sos una comunidad en que estás aguas abajo de donde fue indicada una cuenta por ejemplo la comunidad de la de Guanacache de la Valle que es nuestro municipio desecado por las presas que están aguas arriba del río Mendoza del río San Juan mandan un comunicado como diciendo sabemos qué pasa cuando se indican los ríos de semejante manera así que bueno eso para contarles que sí que estamos en coordinación y que acusamos recibo de todo esto lo que está pasando vamos con la otra pregunta que nos preguntaban si estamos haciendo algo por las cuestiones de salud voy a decir una cosa yo vivo en Luján de Cuyo en donde estamos el municipio como que hay mucha convivencia entre lo que es refinería y lo que es el petróleo acá en Luján y la gente esto este consenso de que hablaba Gabriela la gente aspira a que su buen vivir está asociado a trabajar en la destilería trabajar en el petróleo porque esto da muy buenos sueldos y bueno efectivamente no hay preguntas no hay información clara de la comunidad hay unas poblaciones unos barrios que están cerca de la destilería y están empezando a cuestionar y a averiguar donde vienen muchos casos de leucemia también toda la contaminación que salió el año pasado en unos artículos periodísticos porque esto nunca había podido ser informado sobre la contaminación por parte del acuífero de las filtraciones estas digamos por parte del petróleo que es todo el acuífero sobre sobre donde nos estamos nutriendo Mendoza digamos toda la parte de arriba y toda la parte del oasis del oasis digamos que dependemos de esos acuíferos y bueno tienen que estar metidos hay benzeno tolueno etilbenzeno sileno todas estas cosas que son grandes contaminantes y que se calculan que han contaminado el acuífero otra cosa que también entonces todas estas cuestiones de salud tienen todas que ver y otra cosa muy importante que tiene que ver en coincidencia con lo que Leff decía hay muchos lugares en que se convive desde hace varias generaciones como es el caso de Malargo en Malargo es el enclave donde el departamento donde está vaca muerta y efectivamente ahí es como dice Leff muchas comunidades de campesinos y de pueblos de mapuches conviven con el petróleo desde hace muchos años y pueden ver toda esta realidad esta realidad tiene el correlato de lo que habla Leff también en el sur de Mendoza con la misma problemática y no me acuerdo la otra pregunta más otra pregunta a ver que la voy a leer preguntaban esto es importante decir que sí que se pagan pagan muy poco todas estas estas empresas pagan muy poco por el agua irrigación nosotros irrigación la dirección el departamento general de irrigación es el dueño del agua en Mendoza hace dos meses atrás a cumplirse un mes de la recuperación de la 7722 cada uno de las asambleas le fuimos a pedir investigación e información y ellos dicen que al fracking no le están dando agua que están recibiendo aguas de otros lados y bueno nosotros todo esto lo ponemos en cuestión porque el departamento general de irrigación ha sido un lugar el que maneja el departamento general de irrigación maneja el agua de Mendoza y contarles nada más que como un corolario que Mendoza por ejemplo las áreas naturales protegidas como en Canelo directamente está prácticamente seco y está rodeado por extracciones petroleras o sea que siempre le van a encontrar la vuelta a que todo esto pueda cumplir con legalidades que después en la realidad no suceden falta para nosotros y nosotras falta el acceso a la información pública nosotros la tenemos que andar buscando en vez de que sean trasplantados y que alguien que se preocupaba de cómo estábamos manifestándole esto a la población contarles que estamos en el punto de seguir comunicando como siempre venimos haciendo en los territorios haciendo festivales haciendo panfleteadas dando charlas todo esto se hace a nivel territorial que también que tenemos por los lados institucionales porque le hemos hecho estos pedidos a irrigación que también hay una lucha a nivel judicial por parte de abogados y abogadas que han tomado en cuenta todo este tema del fracking y también se han hecho acciones administrativas y que bueno que siempre como lo estoy diciendo y como comparto con Lef los lugares que están ya atravesados por la lógica extractivista del petróleo es muy difícil porque por ejemplo en Malargue no hay gas por ejemplo en Luján que es donde estamos acá cerca pagamos el gas y el gas natural comprimido y todo al mismo precio que en cualquier otro lado y que están agrandando la refinería eso también es algo importante decir entonces nos parece que estamos en un punto en donde el extractivismo nos ha dejado un poco mejor la lucha contra el extractivismo después de la defensa de la 77-21 nos ha dejado en un buen panorama para seguir la lucha pero que bueno es difícil romper la lógica del petróleo en una provincia petrolera como por ejemplo en los Mendoza y más en los enclaves petroleros como estamos hablando o Malargue o Luján de Cuyo donde digo yo que teníamos una ordenanza antifracking y fue vetada por el intendente anterior eso para que vean que todas las dificultades suceden pero como tenemos esta historia de lucha que venimos cada vez luchando por el buen vivir como bien dice Leff como estamos imitando a los pueblos originarios que han vivido en convivencia con la naturaleza bueno es todo un trayecto hacia la transición tratar de que de que todo esto suceda primero trabajando por supuesto por estas ordenanzas antifracking y tratando de que la población se entere pueden haber visto que uno de nuestros principales lemas en las últimas acciones públicas que hicimos en el Tarrusel Vendimial que es donde marchamos hace ya 14 años y también en la fiesta de la Vendimia los actores y actrices y bailarines sacaron ahí una bandera importante la bandera de Mendoza Libre de Fracking pueden ver que la lucha sigue estamos en el proceso de concientización para que vayamos aumentando la masa crítica para que podamos seguir presionando para que tengamos una Mendoza Libre de Fracking gracias Gaby querés hacer un aporte hay más preguntas así que podrás si querés cerrar y volvemos hacemos otra ronda bueno un aporte breve porque ya los compañeros la verdad que han aportado reflexiones sumamente interesantes sobre el tema de la transición hacia una sociedad post fósil creo que toda crisis es una tragedia también puede ser vista como una oportunidad y en este sentido habrá que ver qué tipo de oportunidad aparece para en todo caso que esta transición hacia las energías renovables se produzca de una manera mucho más rápida digo me parece que estamos en un proceso de transición energética ineludible algunos países la están llevando adelante con mayor profundidad que otros depende mucho si por otra parte en cada país tienen o no tienen fósiles para seguir explotando y en qué condiciones las pueden seguir explotando y creo que dentro de este marco de oportunidades los distintos actores sociales bueno tenemos relaciones de poder muy asimétricas respecto de las energías renovables todavía hay mucho que aprender me parece que por las lecturas que yo he realizado todavía hay mucho que construir en torno a las energías renovables y difícilmente uno pueda salir de una matriz fósil tan rápidamente como desearía hacerlo por la autonomía que también tienen las energías renovables pero claramente para que el proceso de transición se acelere para pasar a un esquema de energías renovables hace falta muchísima muchísima inversión creo que de los estados nacionales creo que el sector público tiene que ser vanguardista en este pasaje a las energías renovables y por supuesto también del sector privado pero cuando salgamos de esta crisis de esta pandemia efectivamente hay unos movimientos de los poderosos pero bueno habrá que ver qué lobby resulta más efectivo cuando salgamos de la crisis para seguir o no explotando los fósiles y en este proceso de transición me parece que una pregunta interesante tiene que ver con el gas porque para algunos actores sociales el gas resulta una energía puente digamos que efectivamente podemos dirigirnos transitar hacia las energías renovables pero allí el gas tendría un rol importante que cumplir el problema es que el gas y el que viene del fracking contribuye a la contaminación ambiental y genera efectos ambientales de magnitud como hablaron recién los compañeros y digamos y genera efectos en torno al cambio climático entonces ahí viene también todo un debate por llevar adelante pero bueno no sé yo no diría que estamos ya preparados para salir de la sociedad fósil y no sé con qué rapidez pero bueno a eso sería deseable que podamos apuntar Gracias Gabriela vuelvo a cámara hay dos preguntas para leer después algunas generales y una última para Guni le preguntan al LEF qué pasó con los LOF en los últimos dos años luego y otras preguntas luego la solución de Campo Maripe el año pasado el proceso ha dado marcha atrás qué sucedió con su situación con el de Campo Maripe soy Mariana también para LEF quisiera saber qué tipo de vinculación tienen con instituciones como la universidad en la zona de Neuquén o sé vinculación con otro tipo de organizaciones sociales que puedan contribuir a las reivindicaciones de derechos vulnerables leo todas y después la respondemos ¿te parece? Pregunta Amanda de San Juanino en Buenos Aires contra la ley de minería dice quería preguntarle a los expositores respecto a la vigencia de la ley 24.051 que es la de residuos peligrosos y su reforma por decreto en la anterior gestión no sé si alguien manejará ese tema pero bueno la dejo pregunta Gastón Medici agradecer el seminario quisiera escuchar alguna reflexión en relación a vaca muerte del cambio climático específicamente si las organizaciones y las comunidades consideran que es una cuestión relevante o si queda en segundo plano ante otros impactos además si creen que enfocar desde ahí la discusión de vaca muerte puede ser una estrategia relevante para romper el consenso fósil y la última para Guni dice a qué profundidad está el acuífero contaminado y en qué bloque o zona se encuentra no sé arrancamos querés arrancar vos Guni con esa o bueno no sé arrancamos Guni ya lo dije bueno contarles que todas esas cuencas no no son muy profundas desconozco bien la profundidad pero son las las recargas de Mendoza tiene todo el sistema de estos ríos principales que nacen en Las Vegas y en Mendoza tenemos desde 85 a 250 metros más o menos estos son la profundidad de los acuíferos hay algunos en algunos lugares que vos con un pozo común podés llegar y en otros que tenés que lograr grandes volúmenes por lo pronto estos principales acuíferos están donde yo vivo están bastante contaminados son los que están en la primer capa que y después bueno después en tal caso que me pasen los datos yo voy a buscarlo bien y después digamos que tiene que ver con estos acuíferos que rodean que son el renuevo de no las aguas superficiales de los ríos sino todos los acuíferos que para nosotros no es más complicado porque es lo que no tiene posibilidad de limpiarse por procesos naturales salvo que haya alguna acción como se dice que iba a ser en este acuífero así que bueno más o menos estos son los rangos entre los 80 y los 300 metros más o menos eso es lo que la otra estábamos diciendo ah una cosa muy importante que es acerca de lo que me estaban preguntando contarles que nuestro último nuestros últimos panfletos que estábamos repartiendo porque mucho de lo que nosotros hacemos algunas acciones que hacemos es que la gente se involucra mucho es la junta de firma y por supuesto repartir panfletos uno de nuestros últimos folletos que estábamos entregando exactamente era vincular vaca muerta con el cambio climático digo no es casual porque Mendoza es muy notable lo que nos ha pasado este año y para nosotros es un drama muy palpable hemos estamos pasando la sequía histórica más larga de la que se tenga noticias estamos hace 10 años que Mendoza sus niveles niveos y de caudal en los ríos cada vez es menor esto es muy palpable por la gente entonces cuando viene la pregunta de que por qué es esto por qué tenemos cada vez más nieve en las montañas que las vemos y todo eso bueno es cambio climático entonces no nos queda otra es un buen como ahí la persona que aporta sí efectivamente en nuestro último folleto que lo tenemos subido en la página que es lo que hemos repartido nosotros en la fanpage de la asamblea muestra todo la vinculación entre cambio climático y el fracking y para nosotros sí nos parece un buen gancho en este momento porque para nosotros es palpable la sequía y esa sequía tiene todo que ver con el cambio climático entonces la forma en que la gente puede estar lejos de un pozo de fracking pero está muy cerca y vivenciando el cambio climático Lev querés responder vos las comunidades qué pasó en los últimos años qué pasó con Campo Maripe y si hay vinculación con la universidad y con otras organizaciones sí bueno muchas gracias desde nuestra otro lado principalmente bueno a la primera pregunta sobre Campo Maripe este el juicio absolutorio la licencia absolutoria fue anulada se ordenó realizar un juicio que todavía no está comenzando formalmente y creemos que justamente el lado perjudicial de la judicialización es la obstrucción de la continuidad de la lucha porque lo que se lo que se intenta ahí siempre son medidas de no innovar para que la gente deje de hacer uso de su territorio y caso contrario como ha pasado a hacer unas nuevas causas que es lo que ha generado que Campo Maripe tenga tantas causas judiciales pero ese juicio hoy la absolución fue anulada y el tribunal lo que ha ordenado es que se vuelva a hacer el juicio que ha comenzado hace unos tiempo atrás las primeras audiencias preliminares y esperamos que cuando se retome la la normalidad de la justicia seguramente va a comenzar pedimos también difusión y apoyo en ese sentido sin duda que si tenemos gran relación no solamente con la universidad sino con un montón de otras organizaciones actualmente somos parte de la mesa socioambiental de Neuquén fuimos parte también de la multisectorial contra el fracking articulamos permanentemente con otras organizaciones de la mesa socioambiental son parte justamente de otros movimientos políticos culturales sociales iglesias pero también tenemos un gran apoyo de lo que son organizaciones estudiantiles de trabajadores como los gremios de acá locales organizaciones feministas y organizaciones de derechos humanos sin dudas que sin todo ese apoyo el pueblo mapuche no había podido sortear las contantes amenazas de cárcel y de distintos amedrentamientos que han intentado y es esa unión la que nos fortalece verdaderamente en pos de lo que estamos buscando todos que es el bien común y sostener la vida en este espacio viendo la posibilidad de vivir dignamente no solamente con la locura que nos impone el extractivismo y en eso somos agradecidos y siempre tendientes a vincularnos con todas las organizaciones sociales las asambleas medioambientales pero también todo sector que pueda defender el agua la tierra y la vida como un derecho fundamental así que en eso también radica nuestra principal y de las pocas esperanzas que tenemos porque décadas atrás la lucha contra la contaminación petrolera parecía que era una lucha exclusivamente del pueblo mapuche y hoy vemos como cada vez más gente tiene conciencia y eso realmente nos fortalece y nos hace estar más firmes que nunca en que la nuestra no es una postura egoísta como la de los que impulsan el extractivismo sino que es una postura que piensa en el común de la población más allá de las culturas más allá de las religiones o los colores políticos que tengamos sin duda que es la única posibilidad del futuro que tenemos ponernos a sentar pues sentarnos a pensar una posibilidad de trascender esta dependencia de los hidrocarburos gracias Gabi Gabriela si querés algunas de las preguntas que había y si no preguntan otra no para vos pero y esta sería la última van a quedar afuera pero bueno no vamos a llegar si no preguntan cómo ven la implementación del acuerdo CASU y si los han consultado autoridades del actual gobierno y el anterior que lo firmó para su implementación si lo ven como una herramienta efectiva de control de organismos del estado de comunidades afectadas esta pregunta es de Tomás Arguello bueno no sé alguna alguna que sobre el acuerdo CASU o Gabi Gabriela sobre algunas de las otras que nos habían hecho si no podemos ir cerrando no yo sobre el acuerdo CASU no puedo no sé alguno de los compañeros simplemente para vincular la idea de cambio climático y vaca muerta me parece muy interesante lo que aporta UNI porque es cierto a veces vincular ciertas resistencias a ciertas situaciones que tal vez generan más empatía en la sociedad son muy interesantes en términos de lucha y resistencia porque ciertamente los efectos de vaca muerta sobre los territorios y el ambiente a la población de Capital Federal Provincia de Buenos Aires les queda muy lejos como les quedaba muy lejos los conflictos de la minería los efectos de la minería sobre los territorios y me parece que a veces hacer cierta vinculación en ciertos temas que aunque no estés al lado te van a afectar me parece que sin dudas es una estrategia sumamente interesante para poder para poder desplegar porque claramente cuando se habla de los efectos que genera la región latinoamericana al cambio climático lo que aparece es que en realidad no somos los que aportamos mayormente al cambio climático sino que hay otras potencias que aportan mucho más al cambio climático y entonces ellas tendrían que cambiar sus conductas productivas o de consumo y bueno y después vamos nosotros que además tenemos que satisfacer o que resolver tantos problemas que bueno bien valdría la pena seguir explotando los fósiles para resolver primero esos problemas y después nos ocupamos del cambio climático entonces eso me parece que es un tema que hay que ir desarmando y sobre el que hay que ir trabajando y el otro tema que también me me gustaría como dejar como idea como inquietud es que todo proceso de transición hacia un modelo energético diferente lo que nos debería generar como pregunta es si queremos que la energía siga siendo una mercancía o si pensamos en la energía como un bien común y en derecho social no nosotros que entiendo la respuesta pero si si otros actores podrían pensarla en ese sentido porque si la energía es una mercancía por ahí podamos generar energía más limpia es cierto pero esa energía más limpia las energías renovables también tienen efectos sobre los territorios y también las organizaciones que habitan esos territorios las poblaciones que habitan esos territorios que pueden ser afectadas por esa producción también de energías más limpias y renovables deberían tener derecho a la opinión a manifestarse a estar dentro de las discusiones respecto a qué tipo de energía queremos para nuestras sociedades entonces eso también me parece importante que cuando transitemos hacia otro modelo de energía así sea la renovable y así sea la energía limpia ahí también tenemos todo un debate un debate que dar porque la energía eólica puede tener consecuencias sobre el ambiente porque bueno la hidroeléctrica también lo tiene las represas digo que también para algunos es una energía limpia la nuclear ni hablar que también se considera una energía limpia y que también puede ser parte de las energías de la transición o puede aportar en algo a las renovables y a salir de la sociedad fósil entonces bueno todas estas preguntas me parece que son interesantes y que pueden habilitar nuevos debates en el presente y en el futuro bueno muchas gracias gracias Gabriela creo que ya estamos casi en el horario que habíamos previsto para cerrar pensamos que íbamos a cerrar bastante antes les agradecemos a quienes participaron escuchando a quienes participaron exponiendo a Gabriela Bicicier de Conicet Cansamiento GESIPE a Cunicañas de ANPAP de Mendoza y al estar en la huel de la zona de la confederación esperamos que bueno que queden preguntas que queden ideas dando vueltas la idea es que esto va a quedar un registro mandárselo en algún formato y quizás colgarlo lo que pasa es que sin la imagen por ahí no queda muy amigable pero bueno esto quedó registrado y se va a estar difundiendo un poco para quienes quieran les contamos que el 16 de abril es decir en dos jueves a esta misma hora la idea es repetir una conversa de este tipo pero más pensando justamente en cómo cerraba Gabriela cómo pensar transiciones propuestas alternativas cómo salir de esta por ahí como también habría el debate cómo salimos de esta encrucijada ya vamos a estar difundiendo más pero la idea es eso en unos 15 días no 16 de abril es decir en 14 días a esta misma hora poder tener un nuevo encuentro y el si no me equivoco el 15 es decir el miércoles previo el día previo desde la alianza latinoamericana frente al fracking una red regional la que también somos parte se va a estar discutiendo sobre el fracking y su relación con la crisis climática también vinculado con lo que venían venían preguntando así que bueno lo vamos a estar difundiendo por las redes las distintas organizaciones esténse al tanto para escribirse y nos escuchamos vemos y compartimos en esos encuentros bueno agradecerles de nuevo y esperar que pronto nos podamos encontrar cara a cara de nuevo para seguir discutiendo y pensando y luchando por una sociedad un poco mejor muchas gracias bueno muchas gracias a todas y todos los que nos están escuchando las que nos están escuchando desde ya que quedamos abiertos a todas las preguntas nosotros tenemos una fanpage en la asamblea popular por el agua del gran mendoza asamblea popular por el agua del gran mendoza ahí si tienen preguntas ahí quedaron varias cosas por contestar que no tuvimos el tiempo y algunas precisiones así que bienvenidas bienvenidos a las las dudas que tuvieran y aparte que nuestra página es un buen repositorio para todo esto también nuestra otra página asamblea lujanina por el agua y los bienes comunes esa es la forma que nos manejamos acá en Mendoza cada asamblea tiene su muchas veces reproducimos unas de otras y las dejamos como vías válidas de comunicación más allá de que también tenemos todas las otras redes que habitan que pueden llegar a habitar la gente y muchas gracias por las preguntas y seguimos con esas vías de comunicación si de mi parte también muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que fue un honor compartir con dos panelistas de lujo este encuentro y bueno y celebro los encuentros posteriores que aunque estemos bueno en esta cuarentena podamos seguir discutiendo aprovechando las herramientas tecnológicas que tenemos para seguir pensando porque la crisis en algún momento se va a terminar y hay que ver como bueno como salimos de la misma y como podemos aportar esas salidas también así que muchísimas gracias y a todos los que han participado del evento sí por mi parte también dar las gracias gracias a Observatorio Petrolero a la gente también que nos ha brindado amablemente la plataforma para comunicarnos un gusto Guni y Gabriela y bueno siempre dispuestos a seguir aprendiendo a seguir en este camino y a aliarnos con toda persona y organización que crea que el agua es para la vida y la tierra para vivir así que muchas gracias un gran abrazo gracias compañeros gracias compañeros hermosos de haber compartido con ustedes nos encontramos por ahí pronto hasta luego chao gracias gracias a todos gracias